¿Sigues cocinando con sartenes en las que la comida se quema una y otra vez? ¿Sigues rascando y rascando para eliminar los restos de comida de tu sartén? ¿Cuántas sartenes más tirarás porque no resisten el uso continuado? La solución está en el cobre. Presentamos Star Life Copper Pan, la sartén con recubrimiento de cobre antiadherente y superresistente, de alta conductividad y reparto uniforme del calor. Con Star Life Copper Pan nada se pega, ni las tortitas que se deslizan fácilmente, ni los huevos fritos, ni las verduras flambeadas. Dobla la tortilla y sírvela directamente en el plato. Fundimos queso y voltearlo es tan fácil como esto. Incluso las tartas horneadas se emplatan sin romperse. Y mira esto, incluso el ketchup se desliza sin problema. Es increíble, nada se le resiste. Fundimos caramelos con su envoltorio y el pegajoso azúcar se retira con facilidad. Star Life Copper Pan es además superresistente. Harías esto con otra sartén o esto con Star Life Copper Pan. Puedes porque nunca se raya. Es tan resistente que puedes cortar la carne directamente en la sartén con la seguridad de que no se va a rayar. Tampoco el fuego puede dañar a tu Star Life Copper Pan. Mira cómo soporta sin ningún problema el fuego de un soplete. No importa si la rascas con utensilios afilados, la golpeas con un martillo o la maltratas de la forma más increíble. Star Life Copper Pan siempre estará impecable. Y gracias a la increíble conductividad uniforme que te ofrece el cobre, los platos se cocinan antes y su cocción es perfecta. El cobre transmite el calor mejor y de forma más rápida que los otros materiales que habitualmente incorporan las sartenes. La carne quedará al punto. Tus guisos perfectamente cocinados. Mira cómo al añadir la soja, esta reacciona inmediatamente a la alta conductividad del calor gracias al recubrimiento de cobre. Y la cocción es perfecta. Además, conserva el calor mucho mejor y durante más tiempo. Por eso tus guisos se mantendrán calientes incluso fuera de la fuente de calor. A menudo cuando cocinamos en una sartén de acero o de aluminio, las verduras se quedan negras en un momento y no apetece comerlas. En cambio, con Star Life Copper Pan, gracias a la regulación uniforme de temperatura que te ofrece el cobre, las verduras conservarán su color al cocinarlas y quedarán al punto. Star Life Copper Pan tiene un diseño único que combina la resistencia y ligereza del aluminio con la utilidad del cobre para crear una sartén que marca la diferencia. ¿Sabías que los mejores chefs del mundo usan utensilios de cobre? Ellos saben que el cobre es el mejor material para sartenes. Por eso grandes chefs utilizan el cobre para preparar las recetas que necesitan mayor cuidado en su cocción. Si freímos queso en otra sartén, se quedará pegado sin remedio. Pero con Star Life Copper Pan prepararemos una deliciosa comida friendo queso parmesano. Voltearlo es tan fácil como esto. Lo dejamos enfriar y mira qué deliciosas tulipas. Solo queda cocinar en su punto y flambear unas deliciosas verduras gracias a la resistencia de Star Life Copper Pan. Y el resultado es un delicioso plato. Todo gracias a la conductividad, la antiadherencia y resistencia de Star Life Copper Pan. Y además, gracias a su mango de acero inoxidable, podrás usar tu Star Life Copper Pan en el horno, ya que resiste temperaturas de hasta 250 grados. Pero eso no es todo. Para preparar una deliciosa tarta tatén, solo tienes que poner los ingredientes en tu Star Life Copper Pan. Añade la masa y como su mango es de acero inoxidable, podrás ponerla directamente en el horno. Gracias a su alta conductividad del calor, reducirás el tiempo de horneado, tus tartas se cocinarán antes y la masa quedará perfecta. Ahorrarás tiempo y energía. Cocina platos mucho más sanos, porque con Star Life Copper Pan no necesitas usar mantequilla ni aceite gracias a la antiadherencia que te proporciona el cobre. La distribución uniforme del calor hace que la comida no se pegue. Puedes cocinar cualquier alimento sin temor a que nada se adhiera. Deja al fuego el pescado con piel mientras cocinas unas verduras y cuando termine la cocción tu pescado estará impecable y la piel no se habrá adherido. ¡Mira qué fácil! El cobre es un material realmente resistente. ¿Te atreverías a batir huevos así con otra sartén? ¿O así? Con Star Life Copper Pan puedes, porque su superficie nunca se raya, siempre está lista para cocinar tus platos más deliciosos. No hay necesidad de usar una llama alta o de precalentar la sartén antes de cocinar. Puedes cocinar con la llama a temperatura media y dejar que la alta conductividad de Star Life Copper Pan haga el resto. Mira cómo en apenas un par de segundos la carne queda bien marcada. Fíjate en esto, cocinamos pollo y al añadir la soja, esta reacciona inmediatamente a la alta conductividad del calor gracias al recubrimiento de cobre. Además, Star Life Copper Pan conserva el calor mucho mejor y durante más tiempo. Por eso tus guisos se mantendrán calientes incluso fuera de la fuente de calor. A diferencia de las sartenes de aluminio o acero, los gérmenes y las bacterias no pueden sobrevivir en el cobre por sus características antimicrobianas. Star Life Copper Pan dará un toque de elegancia a tu cocina. Su atractivo color y el brillo del cobre se mantendrán perfectamente. Es compatible con cualquier tipo de cocina. No importa que tengas la clásica cocina de gas, una moderna placa de vitrocerámica o inducción, o los prácticos fogones eléctricos. Puedes usar Star Life Copper Pan en cualquier cocina del mundo. Y cuando termines de usarla, se puede poner en el lavavajillas. ¿Sigues cocinando con sartenes en las que la comida se quema una y otra vez? ¿Sigues rascando y rascando para eliminar los restos de comida de tu sartén? ¿Cuántas sartenes más vas a tener que tirar porque se rompen, se agrietan o no soportan el uso continuado? La solución está en el cobre. ¡Presentamos Star Life Copper Pan! La sartén con recubrimiento de cobre de alta conductividad y reparto uniforme del calor en la que nada se pega y que es ultra resistente. Los mejores chefs del mundo lo tienen muy claro. Para cocinar no hay nada mejor que los utensilios de cobre. Por eso Star Life Copper Pan es la sartén que cualquier cocinero querría tener en su casa. En su superficie antiadherente nada se pega. Nunca. Ni el queso fundido. Mira cómo el ketchup se desliza sobre su superficie. Es increíble. Star Life Copper Pan es súper resistente. Ni el fuego puede dañarla. Su superficie nunca se raya. Y es capaz de resistir las pruebas más duras sin que se estropee. Fíjate. Además, su alta conductividad transmite la temperatura de forma uniforme. Por eso tus guisos se mantendrán calientes incluso fuera de la fuente de calor. Mira cómo al añadir la soja, esta reacciona inmediatamente a la alta conductividad del calor gracias al recubrimiento de cobre. Y la carne quedará al punto. El cobre transmite el calor mejor y de forma más rápida que los otros materiales que habitualmente incorporan las sartenes. Además, gracias a su mango de acero inoxidable puedes usar tu Star Life Copper Pan en el horno, ya que resiste temperaturas de hasta 250 grados. Su superficie antiadherente te permitirá cocinar cualquier tipo de alimentos sin usar aceite ni mantequilla. Y se limpia fácilmente. Basta un poco de papel de cocina para eliminar los restos. Star Life Copper Pan es compatible con cualquier tipo de cocina. Y cuando termines de usarla, Star Life Copper Pan se puede poner en el lavavajillas. Habitualmente una sartén profesional con superficie de cobre como esta cuesta más de 200 euros. Pero Star Life Copper Pan puede ser tuya por el increíble precio que aparece en pantalla. Y de regalo, un práctico recetario de cocina saludable para que le saques el máximo partido a tu Star Life Copper Pan. Y si lo deseas, puedes completar esta gran oferta con otras dos sartenes. La de 28 centímetros para piezas grandes o para toda la familia y con un asa frontal que permite un mejor agarre. Y la de 20 centímetros si cocina solo para una persona. Cuando llames pregunta por esta oferta adicional. Aprovecha esta oportunidad única. Consigue ya tu Star Life Copper Pan y de regalo un práctico recetario. ¡Llama ahora! Mira qué sucede si comparamos una sartén normal con Star Life Copper Pan. En la sartén normal la comida se quema, se pega, hay que rascar y la superficie queda dañada. En cambio con Star Life Copper Pan, gracias a su recubrimiento de cobre, la comida se desliza suavemente sin necesidad de aceite. Más cómodo, más limpio y más sano. Antes tratar de elaborar una mermelada era imposible, la fruta y el azúcar se pegaban sin remedio. Pero con Star Life Copper Pan podrás elaborar deliciosas mermeladas y confituras con total facilidad, porque la fruta y el azúcar nunca se pegarán. Fíjate, hasta el ketchup se desliza fácilmente por su superficie. Cocina unos huevos fritos sin miedo a que se rompan. Mira cómo se deslizan por la superficie. Prepara una tortilla y sírvela directamente en el plato. Y no solo eso, también podrás preparar crepes rápidamente sin que se rompan o se peguen. Deliciosas tortitas que se deslizarán fácilmente. O freír queso parmesano. Voltearlo es tan fácil como esto. Nada se resiste a su antiadherencia. Fundimos caramelos con su envoltorio y el pegajoso azúcar se retira con facilidad. Además Star Life Copper Pan es tan resistente que su superficie nunca se raya. Flambea sin miedo a que se estropee, porque tampoco el fuego puede dañar tu Star Life Copper Pan. Mira cómo soporta sin ningún problema el fuego de un soplete. No importa si la rascas con utensilios afilados, la golpeas con un martillo o la maltratas de la forma más increíble. Star Life Copper Pan siempre estará impecable. Star Life Copper Pan tiene un diseño único que combina la resistencia y ligereza del aluminio con la utilidad del cobre para crear una sartén que marca la diferencia. Y gracias al poder del cobre y a su excelente conductividad del calor, los platos se cocinan antes y su cocción es perfecta. El salmón queda jugoso y la carne quedará perfectamente cocinada. Star Life Copper Pan cocinará tus platos de manera uniforme para evitar que unas partes se hagan más deprisa que otras. Con Star Life Copper Pan la temperatura de cocción se regula uniformemente, de forma que no quedan partes de la comida más quemadas o cocinadas que otras. Tendrás platos más tiernos, jugosos y mejor cocinados. Todo gracias a la conductividad, la antiadherencia y resistencia de Star Life Copper Pan. Prepara unas deliciosas y crujientes alitas de pollo. Gracias a su mango de acero inoxidable, también puedes usar tu Star Life Copper Pan en el horno, ya que resiste temperaturas de hasta 250 grados. Batimos los huevos sin temor a rayar la superficie. Añadimos todos los ingredientes. Gracias a su mango de acero inoxidable, la ponemos en el horno y su alta conductividad hará el resto. Ahora en esperas y en gasto de energía. Con la mitad de tiempo de horneado tenemos lista una deliciosa receta. Además, que sea apta para horno es muy práctico. Podrás gratinar unos apetitosos macarrones sin necesidad de cambiar de recipiente, directamente del fogón al horno. Y mira que fácil es con Star Life Copper Pan preparar una divertida tarta de chocolate, crema y nubes. La ponemos en el horno y gracias a la alta conductividad de Star Life Copper Pan, en muy poco tiempo tendremos lista otra deliciosa receta. Su superficie antiadherente hace que cocinar sea fácil y limpio, porque basta un poco de papel de cocina para limpiar los restos. Star Life Copper Pan dará un toque de elegancia a tu cocina. Su atractivo color y el brillo del cobre se mantendrán perfectamente. Tu sartén se verá siempre como nueva. Star Life Copper Pan es compatible con cualquier tipo de cocina, de gas, eléctrica, vitrocerámica o de inducción. Y cuando termines de usarla, Star Life Copper Pan se puede poner en el lavavajilla. ¿Sigues cocinando con sartenes en las que la comida se quema una y otra vez? ¿Sigues rascando y rascando para eliminar los restos de comida de tu sartén? ¿Cuántas sartenes más vas a tener que tirar porque se rompen, se agrietan o no soportan el uso continuado? La solución está en el cobre. Presentamos Star Life Copper Pan. La sartén con recubrimiento de cobre de alta conductividad y reparto uniforme del calor, en la que nada se pega y que es ultra resistente. Los mejores chefs del mundo lo tienen muy claro. Para cocinar no hay nada mejor que los utensilios de cobre. Por eso Star Life Copper Pan es la sartén que cualquier cocinero querría tener en su casa. En su superficie antiadherente nada se pega. Nunca. Ni el queso fundido. Mira como el ketchup se desliza sobre su superficie. Es increíble. Star Life Copper Pan es súper resistente ni el fuego puede dañarla. Su superficie nunca se raya. Y es capaz de resistir las pruebas más duras sin que se estropee. Fíjate. Además su alta conductividad transmite la temperatura de forma uniforme. Por eso tus guisos se mantendrán calientes incluso fuera de la fuente de calor. Mira como al añadir la soja, esta reacciona inmediatamente a la alta conductividad del calor gracias al recubrimiento de cobre. Y la carne quedará al punto. El cobre transmite el calor mejor y de forma más rápida que los otros materiales que habitualmente incorporan las sartenes. Además gracias a su mango de acero inoxidable puedes usar tu Star Life Copper Pan en el horno ya que resiste temperaturas de hasta 250 grados. Su superficie antiadherente te permitirá cocinar cualquier tipo de alimentos sin usar aceite ni mantequilla. Y se limpia fácilmente. Basta un poco de papel de cocina para eliminar los restos. Star Life Copper Pan es compatible con cualquier tipo de cocina. Y cuando termines de usarla, Star Life Copper Pan se puede poner en el lavavajillas. Habitualmente una sartén profesional con superficie de cobre como esta cuesta más de 200 euros. Pero Star Life Copper Pan puede ser tuya por el increíble precio que aparece en pantalla. Y de regalo, un práctico recetario de cocina saludable para que le saques el máximo partido a tu Star Life Copper Pan. Y si lo deseas, puedes completar esta gran oferta con otras dos sartenes. La de 28 centímetros para piezas grandes o para toda la familia y con un asa frontal que permite un mejor agarre. Y la de 20 centímetros si cocina solo para una persona. Cuando llames pregunta por esta oferta adicional, aprovecha esta oportunidad única. Consigue ya tu Star Life Copper Pan y de regalo un práctico recetario. ¡Llama ahora!